De regreso en un nuevo capítulo de nuestro cuarentenario, le preguntamos al comediante Sergio Freire ¿Cómo pasa el confinamiento? Entre risas respondió a las preguntas de Juan Manuel Astorga. Pongan atención. Actor, comediante, guionista, representante del stand-up comedy, instagramero. Sergio Freire, no sé cómo va a presentarte, qué bueno que estés con nosotros en esta sección. Bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, pues, ahí. Codo. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, muy bien, aquí luchando, pues, punto y codo. ¿Desde cuándo en cuarentena? Hace tres años. Mira, yo estoy a mediados de marzo. ¿Y con quién estás acompañado? Yo estoy con mi pareja, la Mali Jorquiera, estoy con mi hijo, Lucas Freire. ¿Con quién es con la persona que más habla fuera de los que están contigo en tu casa? Con Dios. ¿Con...? ¿Y te responde? No, todavía no. ¿Con quién hablo más? Estoy hablando poco. Estoy más que encontrándome conmigo mismo, eso es. Te estáis buscando, ¿te encontraste? Me estoy buscando. No, todavía estoy ahí. Yo creo que me falta un poquito más. ¿A quién echas más de menos? A ver. A mis papás. Los echo mucho de menos. Ellos viven en San Antonio. Oye, Sergio, ¿a quién le estás dedicando más tiempo? A mi hijo. Estoy con él todo el día jugando. Él tiene dos años, siete meses, recién cumplido. ¿En qué lugar de la casa pasas tú más tiempo? A ver. El patio, el patio es un lugar. ¿Qué es lo que más comes? A ver. Fui muy glotón, pero justo en esta cuarentena dejé de hacer eso. Estoy comiendo más sano, estoy cocinando yo algunas cosas. ¿Tu plato estrella? Mira, hace poco, qué buena pregunta. Hace poco hice un ajiaco. Me acordé del ajiaco y voy a ir. Después de hablar contigo, voy a ir a lo que quedó. ¿Qué series has visto, por ejemplo? A ver. ¿Qué series he visto? Estoy viendo la de Los Chicaos Bulls, el último baile en Netflix. Vi algunas películas muy buenas también que recomiendo. La Invitación, Netflix. Eso. La Invitación. Ahí la dejo. ¿Has leído algún libro últimamente? Estoy leyendo El Sentido del Humano de Maturana. Si tuvieras que decidir sin internet en cuarentena, sin radio en cuarentena o sin televisión en cuarentena, ¿qué eliges? Te va a doler. No, si lo que me gane me doles porque trabajas con las tres partes. Yo creo que la tele en este minuto. ¿Segura menos la batería del celular o no? Poco, poco. Pero ya en la casa uno... ¿Cuál es la red social que más usas? Instagram. Sí, no sé. Hemos conversado por ahí muchas veces. Sí, Instagram. Pero estoy bien alejado últimamente. Estoy más... Soy observador. ¿Cuál es la pregunta más recurrente que te hacen? Yo... Recuerda que está buen horario para te acceder al menor. Sí, sí. No, la pregunta más recurrente que me hacen es ¿cuándo va a volver el Club de la Comedia? ¿Cuál es el peor chiste de esta cuarentena? La nueva normalidad. ¿Lo que más te ha hecho reír estando en cuarentena? El puma. El puma. Me llamó la atención. El puma en la calle. Porque fue un día que yo dije voy a salir. Ese día. Dije hoy día ya. Hoy día voy a ir a comprar, voy a salir. Y justo veo el puma. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo primero que tienes pensado hacer una vez que termine la cuarentena? Voy a viajar a ver a mis padres o traérmelos a ellos que vengan acá. No sé. Pero va a ser lo primero. Amigo Sergio Freire, espero verte luego. Te mando un abrazo a la distancia mientras tanto. Y bueno, a cuidarse pues. Abrazos también amigo. Que estén muy bien. Y espero que cuando tú dejes la televisión, ahí se acabe la tele. No mientras estés tú ahí. Eso. De todo corazón. Gracias Sergio.